En el Centro Penitenciario y Carcelario de Sunzón fue certificado un nuevo grupo perteneciente a las Escuelas de Perdón y Reconciliación, Espere. Las Escuelas de Perdón y Reconciliación son un proceso pedagógico en donde los participantes reinterpretan un acontecimiento doloroso de su pasado, inmediato o remoto, para superar el dolor de los sentimientos de rencor y venganza que limitan el goce de la vida. Es una fortuna y una dicha maravillosa para mí tener la oportunidad de trabajar con un grupo de internos, seres humanos tan valiosos que han tenido errores en la vida, pero que también han sufrido las consecuencias de otras personas. Entonces allí con ellos se hacen unas Escuelas de Perdón y Reconciliación, donde se busca el perdón a sí mismo, el perdonar al otro y el ver en el ofensor, no ya un ofensor, sino un próximo o un prójimo, es un trabajo muy, pero muy bonito que se viene ejerciendo desde el mes de agosto con esta segunda cohorte y que para la gloria de Dios, pues el viernes pasado tuvimos la oportunidad de certificar 10 internos, 8 de ellos presenciales y 2 que ya habían salido en libertad. Estas escuelas buscan abrir espacios conversacionales para la recuperación de la seguridad en sí mismo y de la seguridad social, del saberse miembro de una red de relaciones que han sido fragmentadas por las agresiones de la vida. Estas Escuelas de Perdón han sido demasiado acogidas en este centro, para ellos ha sido de mucho beneficio y para mí pienso que es el más grande pago que en la vida puedo tener, el ver un grupo de muchachos con un cambio de mentalidad, con un cambio de actitud, con un cambio de pensamiento, unos seres distintos totalmente, entregados al trabajo, a los talleres, animados, de verdad que es lo más grato que la vida me ha presentado y he tenido la fortuna de contar con el respaldo total de la directora, del CAO, de todas las personas que allí laboran, igual que la pastoral penitenciaria de la diócesis Sonzón Río Negro, de la parroquia de San José, que ha sido una aliada total para esta se espere en este lugar. Debido a los buenos resultados, se esperan abrir nuevas escuelas de perdón y reconciliación en el transcurso de los próximos meses.